Hola que tal amigos sean ustedes bienvenidos a las crónicas de Juancho, el siguiente video llega gracias al patrocinio de OneFootball, la aplicación número uno para resultados futbolísticos, es la mejor aplicación para seguir a diario la copa del mundo, te recuerdo que es totalmente gratis y que está disponible para Android y para IOS, el link de descarga te lo dejo aquí abajo en la descripción de este video, no lo dudes, no lo pienses, descarga OneFootball. Bueno amigos, llegó a la ciudad de Cali el refuerzo del cuadro deportivo Cali, hablamos del uruguayo Matías Cabrera, un jugador que viene muy bien referenciado del cuadro defensor Sporting de Uruguay, esperemos el jugador le rinda el cuadro deportivo Cali y estas fueron las primeras declaraciones del charrúa en tierras colombianas. Es una institución grande, que ya vi que la presidencia, esta directiva tiene ganas de apuntar a cosas grandes, importantes, campeonatos y eso es algo que a mí me dio muchísimo, así que feliz, como te digo feliz y bueno, ya con ganas de conocer las instalaciones, de conocer a mis compañeros e integrarme rápidamente. Me considero un jugador que me trato de adaptar a lo que precisa el equipo y el juego en el partido y si me toca marcar lo hago también. Cualquier puesto de volante, de doble 5, de enganche, de volante por derecha, volante por izquierda y bueno, lo conocí a Gerardo, yo no lo conocía, no tuve la suerte de que me haya dirigido antes y bueno, es una oportunidad muy linda, estoy muy entusiasmado, tengo muchas aspiraciones, muchos sueños, así que ojalá que lo podamos cumplir. Bueno querido amigo, cuéntame, ¿qué tal te pareció este refuerzo para el cuadro deportivo Cali? Recuerda que te leo en los comentarios, no olvides suscribirte al canal, tocar la campanita para que estés atento a todos mis videos, no siendo más, Dios te bendiga, hasta la próxima.